Buenas gente, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos grabando nuevamente, ¿qué estábamos haciendo hoy? Estábamos, por un lado, probando cómo respondía el Skydio a una persona sentada arriba de un kayak, así que ahí estoy yo por probarlo, volando sobre el agua también, que es bastante riesgoso, muchas veces los drones se comportan en forma extraña, y también, bueno, lo despegué en tierra y lo tenía que aterrizar en tierra, por lo tanto tenía que volar el tiempo que aguante la batería. Así que, bueno amigos, acá estoy en modo follow me, me tenía que reconocer a mí como una persona, tenía el beacon en mi muñeca, o sea que de última iba a seguir el GPS, también tenía que llegar a la punta del espigón, que era mi objetivo, tenía ganas de filmar ahí en el espigón un poco, porque es muy lindo, el espigón de entrada al puerto de San Isidro, así que bueno, ya salí al principio, la verdad, buscando cumplir con el objetivo, llegar allá, filmar, pasarla bien, un ratito, y luego volverme ya sin volar, para volar una puesta de sol ya de nuevo en el club. Y ahí va siguiéndome el Skydio, fui cambiando los modos, hice que me siga desde un perfil, desde otro perfil, desde atrás, desde adelante, la verdad que se comportó como un campeón, y bueno, no sé, las tomas salieron bien, pero me hubiera gustado que sean más de costado, más laterales, porque se ve pura agua y el callaje en el medio, así que no, no fueron las más lindas del mundo, me hubiera gustado que se vea un poco el terreno, algo más atractivo, pero bueno, es una prueba, que tenía que llegar a destino antes de que el dron se quede sin batería, para poder tocar tierra, y aterrizarlo en forma segura, porque no lo podía aterrizar arriba, el callaje se mueve mucho, muy peligroso, y también tenía que lograr que me siga. Y bueno, ahí llegamos, ya pintó el alivio, más o menos le habré puesto unos 18 minutos, la batería del Skydio está ahí cerquita, le quedarán 4 o 5 minutos de vuelo, así que llegamos bien, por suerte, así que ahí empecé a hacer mis vuelos en el espigón, para mostrar el hermosísimo Río de la Plata, eso que se ve ahí es la entrada al puerto, que la verdad que es muy linda, este es el espigón, la verdad que es hermoso, para ir ahí, andar en kayak, pasear, o navegar, muy lindo. ¡Gracias! 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 Ahí, sobre la derecha, vemos el club náutico San Isidro, y en la parte del río se ven muchas embarcaciones, que pertenecen a todos los clubs que están ahí, alrededor de este bracito que entra, que es el puerto, la verdad que es lindo volar ahí, porque se ve mucho, hay mucha vegetación, mucha naturaleza. Acá abajo se ven todos los clubes náuticos de la zona de San Isidro, y más allá, a lo lejos, se ven los edificios de la mega ciudad de Buenos Aires, ese monstruo gigante que tenemos ahí, cerquita, la verdad que es entretenido filmar desde ahí, me encantó la experiencia. ¡Gracias! Y bueno, cometido cumplido. El dron me siguió perfecto durante todo el viaje, hasta el espigón, desde el club. También pude llegar con la batería bien, completita, como para aterrizarlo en tierra. Fue una experiencia que salió linda, quería filmar también ahí, volando en el espigón, ahí cambié la batería, estoy usando otra batería, por eso lo pude seguir volando. También, bueno, no había llevado ningún bolso estanco, entonces tenía que andar con cuidado que el kayak no se devuelta, ni pase nada, para no estropear el equipo. Y aparte que lo traje de vuelta, no lo traje volando, sino que lo traje atrás. Así que bueno, salió todo como queríamos. ¡Gracias! 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 Acá allá en el club, para filmar la puesta de sol, que es genial. Allá atrás se está poniendo el sol, que está hermoso realmente. Y así es, mi idea es básicamente compartir lo que más aprecio, que es lo que más aprecio, que es la naturaleza, que es lo más valioso que tenemos, que es hermoso de contemplar, que no tiene precio, es algo que todos podemos hacer y hay que aprovecharlo desde cada punto que estemos, es lo más preciado que tenemos y hay que aprender a disfrutarla. ¡Gracias! 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 Así que a contemplar, lo que yo siento básicamente es como que algunas herramientas, como el dron o una GoPro que se banca todos los terrenos, es una herramienta que me permite a mí capturar todo esto y poder compartirlo con mucha gente y eso es lo que disfruto, porque la verdad que se puede compartir y también mucha gente puede empezar a registrar y disfrutar y sentir toda esa vibra que tiene la naturaleza que nos hace tanto bien a todos. ¡Gracias! 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 Y acá puede verse un poco la vida del club con su gente, sus kayaks, sus cositas náuticas y bueno, muchísimas gracias. Si les gustó acuérdense de tocar la campanita, que está ahí abajo «¡Gracias! ¡Gracias!